¿Vale? Fuisteis a Villigen a encontrar el diario de José Cartáfilus. No, José Cartáfilus, no, no sé qué, Duminuneus, ese. Y fuisteis a Villigen, allí no lo encontrasteis. Las pistas os mataron a Rodwell, donde allí estaba enterrado realmente. Encontrasteis la tumba, las enterrasteis y dentro no había nada. En ese momento unos mercenarios os atacaron. Con armas automáticas. Llegó el ejército. Y tuvisteis que escapar en un tren en marcha. También pudisteis ver que la policía busca a Luna. Por la muerte de unos enfermeros. Y ya no tuve culpa. Y bueno, y salió en la tela. O sea que podéis ver que la policía alemana os busca. También sabéis, seguramente, que las cámaras de la estación nos han pillado corriendo en un tren en marcha, perseguidos por la policía alemana. Vale, o sea, saben que estáis ahí. Bien, y comenzamos la partida. Bueno, ¿alguna duda sobre el resumen? Sí, alguien, creo que el informático, que el joven Jason, había encontrado el paradero o la localización de, la última localización de nuestro contratador, ¿no? Sí, en los Alpes. Los Alpes, frontera con Suiza. ¿Con Suiza? Con Suiza. A Austria, Suiza. Vale. El sur de Alemania. Muy bien. Pepe, silenciate cuando no hables, porfa. Sí, por fin, porque suena... Creo que eres tú el ventilador. Bien, pues, ¿alguna duda antes de empezar? No. No. Vale. Pues os encontráis dentro del tren. Os habéis instalado en vuestros asientos. Por suerte, Arthur compró un departamento privado. Vale, le costó pasta, pero como tenía dinero, pues, sin problemas. El revisor os pidió los billetes, se los disteis. Y estáis dentro de un compartimiento, sentados, los cuatro. El tren, como no podía ser de otra manera, se dirige al sur de Alemania. Vale. Entonces, ¿estás seguro, Jason, de que esa es la localización de nuestro contratador? No hay lugar a dudar. El ojo de Dios, no se equivoco. ¿Qué habrá podido pasar? ¿Qué lo habrá retenido allí? Sin duda, no, no estábamos esperando tener que huir así. Y él tampoco. Es posible, es posible. Todo se ha complicado demasiado. Pero, ¿y qué significaba esto? Hemos mirado en la tumba de... De este tipo. Y no había nada allí. Significará que se lo llevaron antes. ¿Se lo llevaron antes? O tal vez... Porque no había ni esqueleto, ¿verdad, Master? Sí, 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 sí. El esqueleto sí que estaba. Ah, estaba el esqueleto. Antes. O quizás nunca se... El diario nunca se enterró con él. Algún familiar, algún... Pero la tumba, no me pregunto. ¿La tumba era la cerveza antigua o lo que era el sarcófago? Sí, 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 sí. El cadáver estaba hecho... Pues un cadáver de casi 500 años. 400 y pico. O sea que la tumba es real. La tumba es real, ¿no? La tumba es realmente de... Bueno, a ver, no sabéis si el de que se había enterado era... Este es de... Coder, no, como se llama ahora el PIB este. Espérate, os lo digo. Reiego, ¿no? De Chrysostomus Dulueus. ¿Vale? No sabéis si era S, pero... La tumba parecía muy antigua. El nombre de la tumba era S. Eso sí que estaba bien. Más no sabéis. Y un estudio de ADN que... No sé cómo podéis hacerle... En vuestro estado actual. Vale. Lo que sí es cierto es que tenemos que bajarnos la primera parada que encontremos. Si esto va a dirección al sur, entonces nos va a dejar cerca de los Alpes. Sí, de hecho, si... Si os sacáis el mapa de ferrocarriles de Alemania y veis la dirección que va al tren, el ferrocarril pasa por los Alpes. Perfecto, pues. Vamos ahí. Pero eso... Pero eso será... Eso será si antes las autoridades no ordenan la detención del tren. Eso es. Bueno, apagaré las cámaras. Para eso estoy. ¿Las cámaras del tren, dices? Las cámaras de las... Sí, seguro que puedo. Enchufo el ordenador a cualquier toma de corriente que haya en esta suite. Sí, a la hora de los trenes alemanes tienen tomas de corriente para cargar dispositivos electrónicos. Tu portales empieza a cargar. Pasados unos 10 minutos puedes encenderle. Uf, vale. Y el tren, tienes suerte que tiene conexión Wi-Fi. Con el billete te viene una clave que metes y tienes conexión a la red. Perfecto. ¿Hay conexión local? ¿Hay un circuito cerrado aquí? No. ¿En el propio tren o...? No, no. Y Jason, ¿por qué no te metes en la derecha de la policía y cambias la orden de captura y demás? ¿El tren tiene cámaras? Sí. ¿Has podido ver alguna cámara? Pero a la antigua, ¿no? O sea, no tiene circuito... Es un tren moderno, es una instalación moderna. La típica cámara que va empotrada en el techo semicircular de 360 grados. ¿Podría entrar en algún tipo de...? Probablemente sea la compañía... Bueno, no sé si sería la compañía. Tendría que sacar la IP de este sitio. Eso sería lo primero. Tendría que sacar la dirección IP de local. Es decir, de esta red. De esta conexión. Y una vez la saque, pues podría intentar al menos poner en loop los... Poner siempre que siempre repitan las mismas imágenes, las cámaras. Para evitar al menos que nos pillen aquí. Hombre, ¿saben que vais en ese tren? Uh, vale. Os vieron subir. Big trouble. Entonces, bueno. Puedes poner eso, pero ellos lo último que saben es que estáis en ese tren. Quizá lo deberías hacerles al revés. Es si bajáis, pues que crean que seguís en ese tren. Claro. Más bien. Grabáis nada más y hacéis ponerla en bucle. Para que yo crea que están en el tren. Y mientras nosotros estamos en otro lado. Vale. A ver, un momentito. ¿Habéis mirado vuestras cartas? Ya si... ¿Y tenéis algo aquí que os valga o qué? A ver si puedo mentarlo. Me cago en la ley. La mía para entretener a... A los enemigos. Estarías una foto. Sí que se puede aguantar. ¿Tenéis problemas para leer las cartas? A lo mejor no es el... A ver. Ah, mira. Tengo uno que se llama... Llega a la caballería. Vendrán en vuestro auxilio. Ayuda de algún tipo. ¿Vale? Según lo determine el de Jay. ¿Ok? Vale. Y después tengo la carta... Fallaste. A repente me toca a mí. Pero esta es para el combate. Pero esta carta puede ser útil, ¿eh? Pues sí. A dos. Yo tengo una de... Tú mataste a mi padre. Que es para ganar... Para... Se juega sobre un adversario. Como diría un adversario. Y ganó más dos ataques. Y levanta a Hex. No engañas a nadie. Que es para curar a un extra. Y es estar aturdido y curarlo. Me acabo de acordar, Pepe. Que tú tienes una carta más. Tienes tres. Porque tienes un enemigo. Es verdad. Y tu enemigo es la policía alemana. Te busca. Y no para antes hasta encontrarte. Guau. Probablemente personificada en un detective o algo de esto, ¿no? Su trama... Su trama en plan el protegido. Pero esta vez es culpable. Es culpable. Vale, pues... El tren sigue avanzando. No sé si queréis hacer algo. Pero si no, pasa el tiempo más rápido. Tened en cuenta la carta hecha, ¿eh? De llegar a la caballería. Porque puede ser útil. Pues... Pues ya. Voy a intentar ocultarle. Voy a intentar meterme en la policía. Y ocultar los datos de este hombre. De esta mujer. Ostras, eso... Esa cosa desde ahí... Es complicado. Una wifi abierta... Tu ordenador... Pues configurado. Puedes... Necesitas un... 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 Tienes un menos cuatro... De penalización. Es complicado entrar... Hackear la... Esta... La base de datos de la policía. Muy complicado. ¿Y qué tendría que sacar? Un... Un cinco o un seis, ¿no? ¿No era? La dificultad de base es cuatro. Ah, la dificultad de base es cuatro. Tendría que sacar un ocho. O sea, de un D8 tendría que sacar un ocho. Tendría que explotar los datos. Vale. Eh... Y te voy a decir una cosa. Si tienes la mala suerte... De que sacas una pifia, que son dos unos... O... O... En el D8, un uno... Algo malo va a suceder. Diga. ¿Cómo lo veis, chicos? Yo... Yo creo que... Mejor... Mejor... Eh... Te voy a interrumpir y te voy a decir... Esto no tiene sentido. La tumba... Esa tumba de Rockwell no tenía fecha de nacimiento. Tan solo una fecha de defunción. En 1640. Habría que buscar algo sobre la posible descendencia que dejase ese Crisostomus Duduloeus. Podrías ocuparte de eso, Jason. Necesitamos otra pista. Vale, vale. Iba a hacer algo más importante. Pero bueno, vale. Ahora mismo lo que importa es que no nos pillen. Exactamente. Sí. Tú lo que deberías de hacer, Luna, es callarte la boca. Y quedarte en el compartimento antes de que alguien más te pueda reconocer. Y nos has liado bastante. ¿No sabéis? No sé. ¿Alguien está llamando a la puerta? Sí. Voy a abrir. Me levanto. Cuidado que no la vean, eh. Cuidado que no la vean. Luna. Es el revisor que dice, perdonad, vamos a hacer una parada. Ahora más adelante que hay una recta muy grande. Y quizás debamos bajar del tren. No os asustéis. Es por seguridad. Pero no pasa nada grave, ¿vale? Lo voy avisando a todos los pasajeros para que estén preparados por si hay que bajarse del tren. Más o menos nos quedarán unos 15 minutos para hacer esa parada. Bien. Gracias. Buena viaje. Buena viaje. Buena viaje. Gracias, gracias. ¿Qué hacemos ahora, Cierro? Cierro. ¿Qué hacemos ahora? Deberíamos de continuar en este tren. Es lo que creo. Pero tendríamos que ocultarlo. Seguro que lo inspeccionarán muy bien. ¿Podrías saber cuánta gente va a entrar en este tren? Si me metiese en la cámara de la estación, ¿podría dar los datos? ¿Cuántas personas van a ser? Hombre, no hace falta. Más o menos puedes calcular que de 100 a 200. ¿De 100 a 200 policías? Pasajeros, pasajeros. Ah, no, hablo de la policía que pudiese, porque me imagino que cuando paren, van a venir estos a ir mirándonos uno a uno. Sí, me imagino. Vale. ¿Quieres que siga dándole las pistas o que haga algo más útil? Estamos seguros de que nos reconocieron a todos, de que todos hemos sido identificados. De todas formas pedirán el pasaporte si vengan algo extraño. Y fuera parte no vieron en la cámara de... Solo salían imágenes de luna, ¿eh? Solo salían imágenes de luna. Sí, pero las cámaras de la estación vieron bien en Corrasto. Sí, sí, eso es, eso es. Ocultarse en el cuarto de baño no funcionará. Pero yo creo que en algún lado tener tren puede haber ocultarme, después podré ocultarme. ¿En el tejado? ¿En el tejado? Buscar planos, a ver si puede encontrar el plano del tren. ¿Podría desactivar las cámaras de la estación y ponernos en el tejado? No, para el ser no pararemos en ninguna estación, sino en medio de la nada, no sé si. Sí, más o menos eso es lo que ha dicho, sí. Pues mejor aún. Mejor aún. Que se pongan en el tejado, que nos pongamos todos en el tejado, de hecho. Suena un poco peliculero, no sé si... Ya, ya lo sé. Pero... ¿Notáis cómo el tren empieza a desaparecer? A mí no lo... Joder. Piensa, 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 piensa. Nada de tomar rehenes, Pancho. Me adelanto. Pancho ya está abriendo con sus pistolas. Ya nos han liado demasiado de estos dos. Hola. Tenemos que pensar nosotros, los cerebros. Lo primero que harán es repasar los vagones. Tal vez empiecen por el principio. Eso nos daría un tiempo precioso. A ver, por si acaso no tenéis esa perspectiva. El tren ha avanzado bastante... No son 10 minutos, ha avanzado bastante tiempo, ¿vale? Estáis bastantes alejados de Roswell, que es de donde salisteis. Y estáis bastante... Estáis cerca ya de la frontera con Suiza, Austria, Liechtenstein. ¿Puede haber transcurrido una hora o así? Sí, o un poco más. Un poco. Para decirlo así claramente... Sí, para que nos tiremos del tren. No están lejos los Alpes. Si queréis ir a los Alpes. Hacia donde está la señal. La señal está lejos, pero los Alpes no están muy lejos. Por si queréis. Sí, podría ser. Arrojarnos del tren en marcha podría significar algún hueso roto. Sí, depende, sí. Depende de cómo caigamos. Eso es. Pero no es la primera vez que la hacéis. Por favor. Recuerda esa misión en Venecia. Tirándote de la lancha. ¿Qué está siendo el año, era? Otoño. Invierno no iba a ser. Con la nieve. Pero mirad con la ventana, veis que estáis en un prado con un cerco muy alto. No estáis en rocas, ¿vale? Todavía. Pero si queréis ver a los lejos, que sí que están ya los Alpes y por aquella zona, sí que habrá rocas. Y será la caída, puede ser peor. Luna, tienes razón. Hay que saltar del tren. ¿En marcha? ¿Con mi portátil? Pero está desacelerando. ¿Qué quieres que se me rompa? Está desacelerando. Hay que aprovechar. Hay que aprovechar el momento. En ese momento... Más rápido, preparado. Es un helicóptero que pasa por allí. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. El operativo. El operativo de... El operativo de la policía será demasiado, demasiado exhaustivo. Hay helicópteros y todo. Tenemos que saltar. Vamos, preparados. ¿Prepárate del equipo? Vamos, hay que encontrar. Trasladémonos hacia la parte final del tren. Desde allí podremos saltar. Por favor, portátil. Ya lo hice. Ya salté de una presa. Cuando la policía de Nueva York no me perseguía. Cuando me culpaban de un falso crimen. Ya, pero... Curi, para que haya una zona que sea que te haya un lago o algo, boscosos, o todos piedras o algo. No, es todo. Es Césped. Ahora mismo es Césped. Es verde. Abro la marcha. Abro la marcha. Voy hacia la parte final del tren. Si me siguen bien, si no... Si pasamos por el vagón de compartimentos y podemos entrar, arranco un trozo de papel de eso, de plástico y burbujas y se lo paso a Jason. Le digo, forro con esto, tu portátil. Yo creo que me cojo una manta de la cama, ¿sabes? Y la meto dentro de la mochila para que haga acorchado. Puedes sacar eso. Puedes proteger tu portátil. ¿Vale? ¿A qué vas con mi vida? Entonces el plástico de burbujas lo dejas pasar y le das la cara a Pancho. Pancho, el juego se cabrea, dice cuatro malignones y pisa. Jason, Arzu, Pancho. ¿Y si hacemos otra cosa? ¿Y si vamos a la cabina y que no paren el tren? No, 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 nada de enredarlo. He dicho que nada de rehenes y nada de mantener a nadie más a punta de pistola. Las cosas estuas, no sé cómo lo hacéis, pero Pancho y tú lográis torcer los acontecimientos. Tranquilo, tranquilo, Arzu. Lo que me quiero referir es que no paren y kilómetros más adelante saltar a nosotros tranquilos. ¿Cuándo hay rocas? O pasando la roca. Antes de llegar a la estación, pero no saltar en marcha. Lo podemos matar. No, no, no. He dicho que... He dicho que si era así. Yo soy al mando de esa misión, ¿no? Y además... ¿Cómo se llamaba la mujer? Janet, Janet, ¿está de acuerdo conmigo, verdad, Janet? Sí, por supuesto. Creo que detener el tren puede ser perjudicial porque no era más que mandarla a las fuerzas especiales, seguramente. Claro, y helicópteros. Todo se pondría demasiado peligroso. Vamos, pues vamos. Vale, pues avanzáis por el pasillo y metéis una puerta que pulsando, pues, se abre. Y el tren empieza... Os da la brisa fresquita. Hace bastante fresquito. Se nota que os estáis acercando a las montañas. Y bueno, ahí está. ¿Quién es el primer valiente que va a lanzar agilidad? Con un menos dos. Yo. Pues veis como Arzu se prepara para saltar. Con un menos dos. Yo creo que te subiste la agilidad, ¿no? Sí, tengo un de seis, ahora sí. Vale. Bien, bien, bien. Ya puedes gastar un venio y te vas a meter una ostia. Que no lo pases, se queda con un punto de fatiga, ¿vale? Vale. Entonces, a ver, he sacado un... En verdad he sacado un tres, ¿no? Y un veni ese es para tirar otra vez, ¿no? Sí, sí. Vale, me gasto el veni. Bien, bien. Madre mía. Ese uno... Bueno. Ese uno... Sí. Sí. Voy a buscar una tabla por aquí. Pero bueno, saltas y veis como se golpea y cae muy mal. Empieza a chillar de dolor. Algo le ha pasado. ¿Vale? Rápido, rápido. ¿Me podré gastar un veni? Joder, estoy agafado. Por delante, por un puente que abajo haya un río o agua, aunque se ha caído el oso. ¿Queréis que haya un puente? Bueno, bueno. Pero un puente. Pero los puentes son bastante altos. ¿Con un río abajo? ¿Con un río? Sí, Arzul ha caído en... ¿Corriente? Arzul ha caído en un... En un... En hierba. En hierba, ¿vale? Se ha hecho daño. No sabemos qué le ha pasado realmente. Y ahora tenéis que ver justamente... El tren está pasando por un puente. Y hay un río. Se ve un... Se ve el hueso. En unos caños que lo hay clavado. En el llor de alta. ¿Un menos dos, eh, Curi? Un menos dos, sí. Vale, yo ahora paso. Dios. Sí. Sí, una caída perfectamente al agua. Quedándose de cabeza. Y ya la voy yo. Que tengo un... Un... Un de seis de agilidad. No. Y ahora estás en Pini. Y lo voy a... Lo voy a hacer como a Artur. Mira, 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 mira. No, no, no. Bien, bien. Siete. Sí, menos dos. Sí, si lo pasas. Voy a tirar yo por Pancho, ¿vale? Que tiene seis. Ahora como uno. ¿Le gastamos un venio o no? Sí, claro, claro. Vale, sí lo pasa. Va, joder, tío. Tú, Artur, te levantas. Joder, no encuentro la tabla ahora. Así que, bueno, pues vamos a hacer que tienes una herida, ¿vale? Me dé fatiga pasar a herida. ¿Vale? Tienes una herida. ¿Tienes una tabla de pifes? ¿Cómo? ¿Tienes una tabla de pifes? No, tengo una tabla de caídas, de opciones, de heridas, ¿vale? Ah. No la encuentro ahora. Vale, tengo una herida. Una herida, bueno. Tienes a todos menos uno, ¿vale? Entonces, veis como el tren se aleja. Parece ser que nadie os ha prestado atención. Y, bueno, os reunís. Jason, Pancho y Luna están empapados de agua. Y os reunís con Arthur. ¿Qué te ha pasado? Pues creo que me he doblado un tobillo, ¿no? ¿No? ¿O más grave? No, no, me parece bien. Sí, voy cojeando y voy a hacer un lastre para la marcha del... ¿Del grupo? No sé si alguien va a sanar. No sé si alguno tiene sanar. Podría intentar curarme la herida. Si una herida, yo me pongo a hacer una carta, que voy a hacer un personaje herido. O sea, una herida al instante, pero recibe una cicatriz permanente. Uy, cicatrices. Cicatriz permanente es que cojera. Tira la tabla de heridas críticas para determinar su localización. Si la cicatriz me sigue aplicando en la uca. Se voy a armar la vena, la busco. No sé si quiero esa carta, ¿eh? No, yo creo que no. Es una carta maldita, ¿eh? Yo no quiero esa carta, nene. No quiero esa carta. Yo prefiero ser un estorbo y una carga. Yo tengo un salar de cuatro. Puedes intentar sanarle, es gratis. Tienes un menos dos de un menos dos. Cuando intentas sanar a... Cuando intentas sanar a alguien, la herida tiene una penalización igual al nivel de heridas de esa persona. Vale, en teoría es un menos uno. Tienes una herida de un menos uno, pues tienes un menos uno a sanar. Venga, pues... Yo no sé, yo tengo un T6 en sanar. Me acabo la cuenta. Pues podéis intentar los dos, ¿sale? Si queréis. Vale. ¿Puedo apoyarle? Sí, apoyarle. Tú tiras primero. Si sacas la tirada, le das un más dos a él. Oye, y era de noche, ¿no? De madrugada era, ¿no? Sí, es de noche. Claro. Eso os ha tapado un poco la caída. Claro. Yo he caído en una zanja. Me he tirado... Me he tirado cinco. Entonces, venga. Yo tiro un D4 y un D6 y si saco un 4 o más, le doy un más dos a este. Tienes que sacar un 5. Porque tienes un menos uno. Ah, vale. Venga. Vamos a intentar. Vale. No sabes que no. No, no, no sabes. No te atreves a tocar mucho esa herida. O sea, parece que hay algo que hay. No, te da asco. Ni te acercas. Ay, ay. Que le vas a abrir más la vida. ¿Qué haces? Me voy. Quita. Y me pongo a manosearle. Me voy a meter por detrás de la herida. ¿Qué haces? Ahora digo una cosa. Te digo una cosa. Si sacas un 1 en el primer 6, le haces algo a... Ay, Dios. ¿Qué quieres que me lleve el pie en un llavero? Me estoy mareando. No lo consigues. Ah, sí, 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 lo consigues. Un menos uno, consigues. Consigues cuatro. Justo, justo. Te cura. Te coloca ese tobillo. Y chillas un poco de dolor. Pero a los 5 minutos lo tienes como nuevo. Píjate la herida. Le digo, mientras me está tratando la herida, le digo, Luna. Luna, siento... Siento las cosas gruesas que te he dicho. Yo, quizás en tu situación de nervios y tensión, bueno, cualquiera podría haber reaccionado igual. Ahora, ¿no? Mira a Arthur en plan... Espero que no vuelva a ocurrir. ¿Te estás creyendo eso? Tú sabes igual que yo que la culpa fue de Pancho. Yo simplemente quiso dormirlo. Y no mata a nadie. Pancho lo mató. Bien, yo solo digo, Luna, que otra vez que actúes, piensa primero. Tómate unos segundos, ¿de acuerdo? Lo tendré en cuenta. Y ahora, corramos y vayémonos. Vamos. Vamos ahí con un plano general de los Alpes. Precioso. Bueno, ¿hacia dónde vais? A los Alpes, ¿no? Y con el localizador hacia el punto donde... Claro. Espérate. Donde se encuentra el señor Bater. Donde presentamente se encuentran... Sí, en las Alpes. Sí. Donde presentamente se encuentran Marilyn, Willy. Creo que Willy iba también a bordo del avión, ¿no? No, Willy es un trabajador. Era un trabajador del aeropuerto. Marilyn y Marcus Bater. Exactamente. Pues deberíamos ir hacia un pueblo o algo para comprar ropa para el frío y demás. No, es una buena idea. Yo creo que de ahí. Porque... Por muy bien que vayamos. Estos pueblos al lado de la montaña no son muy tecnológicos. Me pillan lejos de lo mío. Pero muy cerca de lo mío. Bien, entonces vayamos. ¿Queréis ir en un pueblo antes de ir a los Alpes, entonces? Sí, a poner ropa... Bueno, pues avanzáis varios kilómetros de noche y siguiendo la supervivencia. Bueno, aquí, supervivencia. Tiradme supervivencia a ver si podéis encontrar algún rastro. O sea, con un mapa seguir sin caminos a través del bosque. El camino a un pueblo cercano. Qué mini puta idea de seguridad. Vale, Luna. Sí, a Luna, madre mía. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué mierda! Vale, Matu, está totalmente desorientada durante bastante tiempo, ¿vale? Vale. ¿Vas a poder irse a... ¡No, no! Vamos a subir a la montaña mía. ¡Pues calando con la boca! No, pues no tengo... No tengo supervivencia. Yo tampoco. A ver, lo podéis tirar con un menos dos. Pues un D4 con un menos dos. Cuando no la tenéis es un D4 con un menos dos. ¡Wow! Venga, un D4 con un menos dos. No perdí nada tampoco. Fíjate. ¡Puma! ¡Puma! ¡Wow! ¡Oh! ¡Puma! Pues Jason sí que... Sí que encuentra el camino hacia un pueblo. Un pueblo chiquitito. ¿Vale? A lo lejos. Estáis más o menos a 500 metros. A la altura. Y veis las luces de un pueblo chiquitito. Mucho más pequeños de los que... De los que venís. ¿Vale? Veis como una pequeña carretera sale del pueblo. Y se pierde por... Por las montañas. Y llegáis ahí. Es madrugada. ¿Vale? Podéis... No encontréis a nadie por las calles. No hay ningún bar abierto. Está todo cerrado. Y sí que os encontréis a una tienda de... De... Un ultramarino. Se venden de todo. ¿Vale? Pero está cerrada. Tendríamos que entrar aquí. ¿Qué nos parece? ¿Quieres decir fuerzas cerraduras? Sí. El pueblo es antiguo. ¿Vale? No tienen casi nada tecnológico. Las casas son de piedra. Piedra con musgo. Con humedad. Las calles están empedradas. Algunas sí que hay con asfalto. Pero casi todas están empedradas. Y la seguridad de las casas es... Y de las tiendas es... Vamos a decir arcaica. Una cerradura simple. Y ya está. Se ve que por allí no hay muchos robos. Bueno. Eso lo puedo intentar. Chicos... No hay que usar cerradura. Si tienes ganzúas es con un más dos. Si no tienes ganzúas es sin pena. Es sin nada. Vale. Yo me coloco a vigilar en alguna esquina. ¿De acuerdo? Vale. Esquina más. Me saca cada uno una esquina mientras el niño... Fuerza. Pues me gasto un Benny para conseguirme hacer unas ganzúas. Vale. Te quedan dos Benny, ¿no? Si. Me quedan dos Benny. Me parece bien. Venga. Entonces tiro con un más dos. Tenía yo un D4. Bien. Abres la puerta, pero esa ganzúa se te rompe, ¿vale? Por ese uno en tu tirada de forzar cerraduras. El crack se te rompe, pero has conseguido abrir la puerta. Dentro encontráis casi todo lo que queráis encontrar. Decidme qué queréis coger. Ropa de forraje y algo de barritas o comida. Ese estilo, ¿no? Para el camino. Exacto. Pones algo de ropa para el frío, linterna... ¿Arriba hay nieve? Arriba... Uy, no. En la montaña. Sí, sí, sí. O sea, estará helado y demás. Eso es. O sea, que es bien que llevemos unos crampones, por ejemplo. Para hacer frío. Vale, pues crampones y toda la movida. Toda la movida para... ¿Qué es lo siguiente de calor, bastones o lo que podamos pillar ahí que... Equipo de escalada, lo que haga falta. Cuerdas. Comida. Agua. Cuerdas. Repartimos las mochilas como pueda. Yo que tome. O no hay nada. Pues no hay nada de eso. Sí, sí, hay todo eso. Sí, sí. Mientras que yo no diga nada, todo lo que estoy diciendo lo tenéis. Vale, por lo que me motores digo, Arthur, déjame mostrado dinero por todo esto. Tengo que irlo por todos lados. No es que lleve mucho cash encima. Saco algunas monedas, algunos billetes de dólar y los dejo ahí encima. Entre todos sí que tenéis bastante dinero si lo queréis dejar. Pero es que daríais a hacer. Uh, bueno, pero ¿para qué lo vamos a necesitar ahí arriba? Pensadlo. Arriba y por la montaña. Ya, pero ya casi ni les sirve el dinero para nada. Bien, yo si os soy honesto, siempre podremos hacer una donación a esta gente desde la web. Y ahí ya habrá tiempo de ser buen samaritano. No sabemos si nos puede ser útil ese dinero con tanto y solante. Aquí Luna estaba intentando tratar de expiar sus pecados y no la dejas. Cierto, Arthur. No, 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 pero debe de reenfocar, debe buscar otro enfoque para esa espía. ¿Y qué habéis pillado de equipo que me he caído otra vez? Pues hemos cogido ropa de abrigo, crampones, todo tipo de cuerdas y demás, porque allí iba a haber hielo y nieve. Entonces todo tipo de equipo de escalada y de montañismo. Vale, superpiso el material apasionante. A chicos, salgamos de aquí. Vaya uno. Vale, pues salid del pueblo, no os cruzáis con nadie y empecéis a caminar hacia los Alpes. Son fáciles de distinguir, no voy a pedir ninguna tirada porque son unas grandes montañas nevadas que os tenéis enfrente. Siguiendo ese GPS del ordenador de Jason, esa dirección, empiezan a seguir recto. Cada vez que, según os acercáis a las montañas, empieza a hacer más frío. Empieza a amanecer y empiezáis a... Imaginéis que me ha pasado cinco horas porque queréis hacer algo, coméis, todo eso. Y empieza la subida por los Alpes. Este momento señor de los anillos no... No lo había imaginado. ¿Vais bien? No. ¿Quién va a ser Frodo y quién va a ser Sam? Quiero que el primero, que me haga una tirada de rastrear. Luna no puede. Luna está totalmente desorientada por esa pifia. No le voy a dejar que tire rastrear. Sí, rastrear. Tira rastrear. De notar no puede ser. Yo tengo un D4. Tiene que ser de rastrear, ¿no? En concreto. Sí. Ah, pues yo no lo tengo. Voy a intentarlo, pero a ver. O supervivencia, me da igual. Una de las dos. Intento, ¿vale? Rastrear. Vale. Pues... Gracias a Benny, Arthur. Sí, sí. Bueno, yo tengo dos Benny, ¿no? Por eso de mi mala suerte, ¿no? Sí, sí. Vale, pues... No, no, no lo tiro. No me lo vas a tirar. Arceps maneja... O sea, va de guía, va el primero. O sea, empezáis a internar en los Alpes. Ahí ya sí que hay nieve desde muy abajo. Empecéis a subir, a girar. Y parece que no lleváis a ningún sitio. Creo que me hagáis una tirada de vigor. Esa es la primera. Empieza a hacer frío. Aunque tenéis abrigos, pero empieza a hacer frío, ¿eh? Si estáis andando cansados con mucho equipo. Vale, Luna, la pasa. ¿Tienes una pasa? Oye, que tiradas, por favor. Y Arthur, falla. Y Arthur... Y Arthur, ya verás. Tengo la negra, tío. Venga, aquí yo... Ahora. Mira un 5. Ah, sí, sí, 5. Mira un 5. La pasáis, vale, vale, vale. La pasáis. Pero os dais cuenta que os habéis perdido. No, 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 no... No sabéis dónde estáis. Así que... Avanzáis. Ya, ya empieza a atardecer, ¿vale? Empieza a hacer frío. La noche puede ser terrible si no encontréis ni algún sitio para cobijaros del frío. Además, las nubes amenazan tormenta, como es normal en los Alpes. Quiero otra tirada de rastrear o de supervivencia. Luna no puede tirar. Esto... Esto no va bien. Esto no va bien. Aquí no funciona. Internet, ¿no? No, no, esto no lo está en Capu. Vamos, Arthur. O sea, el cuadro este del viajero y sus hombres no era así como se llamaba, el cuadro ese romántico. Sí, bueno. Sí, sí, o el judío errante. Pero bueno, había un cuadro romántico así, ¿no? Y entonces, en esa pose me pongo a mirar desde un rico. Como si fueras un explorador de América. Mirando esas mesetas. Intento hacerme una idea. Mira. ¡Wow! Sí, ahora sí. Ahora sí. ¿Ves una pequeña senda? Que tiene que utilizar a los pastores o los alpinistas. Que sube para la montaña. Y empecéis a subir. A subir. A subir. A subir. Acamináis durante dos o tres horas. Tirad de vigor a menos dos. Ya hace bastante más frío. El cansancio espesa. ¿Qué pasa con las tiradas hoy? Luna no la pasa. Arthur sí la pasa. Luna, si no cazas un Benny y repites. Tienes uno de fatiga. Tienen dos cinco, ¿sabes? Una buena tirada, tío. ¿Fatiga tiene menos uno? Sí. Claro. Por eso no la has pasado. Venga. Venga. Me gasta un Benny. Venga. No es nada. Te hagas el Benny para nada. Porque tienes un... Puedes seguir gastando Benny, ¿eh? Si quieres. No, no. Exacto. Pues te quedas con menos uno. ¿Veis cómo Luna se empieza a quedar retrasada del grupo? Actividad. Me cuesta seguir vuestro ritmo. Vamos. Vamos a leer. Antes me quitar frío. Esperad. Este camino de cabra, de cabrero que he descubierto, puede ser que en algún lado del camino habéis algún refugio, un tosco de piedra en el que un pastor pudiera refugiarse durante una ventisca. Sí, efectivamente. Pero un pastor. Uno. Uno solo. Tenemos que seguir. Luna. Pancho, ayudo a Luna. En ese momento, antes de que se quite los últimos rayos de sol, con la última claridad, miráis hacia atrás y podéis ver varios helicópteros. Cinco o seis helicópteros. Que se acercan. ¿Pero no era de noche? Se está haciendo de noche. Ahora se está haciendo de noche. Los helicópteros. Si podéis ver, unos helicópteros como que empiezan, se separan, llegan a unos puntos y se separan, ¿vale? Como si estuviesen buscando a alguien. O algo. Desde vuestra distancia no sabéis si son militares, policías o son de los guardabosques. Bien. ¿Seguís subiendo? Sí. Es mucho frío, ¿vale? Y mucha nieve. Seguís subiendo durante horas. De noche. Empezáis a oír sonidos. Tiradme vigor a menos cuatro. Dios. Tu pepe a menos cinco. Joder. Dios. Estés subiendo a los Alpes. De noche. La ropa. La ropa no abriga ya para nada. No, no. Pero es que es que el cansancio frío lleváis andando mucho tiempo. Lo han pasado tres. Joder. He dispasado a los... Como campeón, ¿eh? Dios. No he turnado en una. ¿Por qué no? Ya. Tú tienes menos cinco. Tiene... ¿Tiene menos cinco cinco? No, ocho. Ocho menos cinco. Es ocho. No me hagas trampas. Más dos. No, si me la he gozumado tú. Vale, Luna. Ahora que te rodillas. No puedes con tus pies. Tienes menos dos de fatiga. Estás al borde de desmayarte del cansancio. Tus compañeros lo ven. Chicos, hay que buscar un refugio. No aguanto más. No puedo. ¿Dónde nos encontramos, Jason? Falta mucho. No lo sé. Es que sin mi ordenador aquí. No tengo ni puta idea. Joder. 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 Hay que encontrar un refugio. Luna. Luna no sobrevivirá. Luna no sobrevivirá. Espera. Voy a adelantarme. ¿Qué sería tirar aquí? Supervivencia. Supervivencia. Aquí sí que se puede. Tienes ocho. Ah. Ah. Y aquí podemos usar la carta. Oh. Oh, la de ayuda, tío. La de ayuda. Llega a la caballería. ¿Quién puede venir? Bueno, eso lo decide el DJ. Yeti. Adivine. Utilizo llegar un perro San Bernardo. Con un barril en el cuello de que de coñar. Utiliza un barril de San Bernardo. Sí, sí. La utilizo, la utilizo. Venga, utiliza la carta. Vale. Empezas empezando a buscar. Estás tú solo, ¿vale? Vas tú solo. Sí, sí. ¿Cómo que te acompaña alguien? Bueno, me he adelantado. Si quieres venir alguien conmigo. Bueno, pues basta. Adelantas. Pero cuando llevas 10 metros, vais con las linternas, alumbradas, o sea que más o menos veis, ves una sombra, una silueta enorme, 2 metros 30. Le alumbras con la linterna y ves una figura erguida, humanoide, con pelo blanco. Sigue subiendo y tiene todo el pecho blanco. Sigue subiendo y ves una cara con dos colmillos. Y parece el jetty. El jetty te mira, se está comiendo una liebre, tiene la cara manchada de sangre y te mira y hace... Tranquilo, amigo. Tranquilo, amigo. Retrocede un paso. Tranquilo. ¿Quieres comida? ¿Quieres comida? Tengo comida, algo más rico que eso. Y entonces echó un mano en la mochila y sacó unas barras de estas energéticas. Y se la arrojó... Bueno, tranquilo, ¿eh? Le abro una, no vaya a ser que se coma el plástico. Se la arrojó cerca de los restos del conejo. ¡Está rico! ¡Rico! ¿Ves cómo la toca? La coge y la empieza a oler. Y... y... y muerde un poquito. Y se la come. ¿Quieres más? Tengo más. Pero déjame ir, ¿vale? En ese momento hay una voz. De un hombre. Dice, deteneros. Y la lucas. Y es un enano. Me froto los ojos. Es un enano, enano. Un enano de... Es un enano en marbudo. Una capa elaborada a partir de pieles de animales. Tiene una capucha encima que le tapa su cara. No te la deja ver muy bien. Además, tiene una... Lo que sí que puedes ver es una borba espesa, blanca. Claro, claro, claro. Desordenada. No está muy bien, muy bien peinada. Y va caminando en unas raquetas. Para andar mejor sobre la nieve. No, no, no. No entiendo. Es una capa de pieles sujeta a la cintura. Con una cuerda. Donde le cuelga un largo y afilado cuchillo. Es la falta de oxígeno. No, llega bien al cerebro y estoy viendo... Estoy alucinando. La congelación del cerebro. Te dice... No le des más de comer. Eso no le hará bien. No está acostumbrado a comer chocolatinas. Solo quería distraerle para que no me hiciera daño. ¿Qué es esa cosa? ¿Quién es usted? Él se acerca al Yeti. Le acaricia y le susurra algo al oído. Y el Yeti se aleja. Escuche. Escuche. Sea quien sea. Necesitamos ayuda. Nuestra amiga se está congelando. Tenemos que llegar a un sitio. Lo sabe. Os llevo siguiendo varios kilómetros. Mi nombre es... Igaral. Y os lo muestro aquí en Roll20. Que estaba preparado. Impresionante. Impresionante. La ven, ¿no? Igaral, ¿no? Sí, sí, sí. Hostia. Lo vemos, lo vemos. Para poseerse. Qué penano. Sí, os llevo siguiendo unos kilómetros. Escuche. Escuche. Igaral. Igaral. Necesitamos ayuda. En serio. Si nos ayudan, no le diría a nadie que he visto a ese ser. Nadie vendrá a molestarlo. Nadie te creería de todas maneras. No te preocupes. Anoche soñé con que alguien estaba en apuros y salió en su busca. Pero... Además de que... De que estábamos en apuros, vio si merecíamos su ayuda o no, señor. No sé a quién tenía que ayudar. Salí en busca de esos que tenía que ayudar, pero creo que no sois vosotros. No sé por qué. No sé por eso que necesitas la mi ayuda. No. Echarle una mano. Pero hay otras personas que corren más peligro. Sí, porque parece... ¿Algún compañero o algo? Sí, sí, es así. Acompáñenme por aquí. Te acompaño. Entonces aparezco... ¡Eh, chicos! Chicos, estáos tranquilos. Viene alguien con nosotros. Es un tanto... Un tanto extravagante. Pero parece de buena ley. Aquí, en las montañas... Me congelo. Vámonos. Vámonos para atrás. No aguanto. Tranquila, Luna. Viene a ayudarnos. El hombre te toca la frente y puedes notar una calidez. Una calidez y te empiezas a dormir, Luna. Te empiezas a dormir. Y caes rendida. Y nos dice... Vuestra amiga está medio congelada. Tiene hipotermia. Necesita calor. Pero vosotros no sois los que necesitáis realmente mi ayuda. Hay alguien que la necesita más. ¿Podéis acompañarme si queréis? O... Os daré mi dirección y os daré ahí donde está mi cabaña. Podéis esperarme allí. Tengo la chimenea encendida. Allí vuestra amiga puede sobrevivir. Miro a los demás. Eso parece una buena... Parece una buena idea. El ganar. Su cabaña, su cabaña. Eso, 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 su cabaña. Una buena y única idea. Entonces, ¿os marcháis a mi cabaña? Sí. Vale. Te dice un... Te dice a vosotros, os comenta hacia dónde tenéis que ir, cómo tenéis que llegar. Tenéis en rastrear un... Un... Un más dos, ¿vale? Para llegar a la... A la cabaña. Y él se marcha. Dice... Yo me marcho. Hay alguien más que necesite mi ayuda. Así que, bueno... Podéis comer y descansar allí. Yo llegaré lo antes posible. Y... Gracias. Dime. Jason. Diciendo eso, si no le decís nada más, desaparece. En la... En la oscuridad. ¡Tenga usted cuidado! Lo tendré. ¿Qué? 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 ¿Qué cojones acaba de pasar? ¿Qué dices, Jason? ¿Qué? ¿Qué cojones acaba de pasar? ¿Qué era eso? Pero el hombre es muy pequeño. A ver, parece que lo de... Parece que lo de... El capítulo Tolkien iba en serio. En fin, como sea. Encontremos esa... Esa cabaña. Pues, quien quiera que tire a rastrear con un más cuatro. ¿Alguno me coge? ¿O me de ahí en el suelo más rastrado? Sí, Pancho te coge. Pancho te coge. Rastrear con un más cuatro, ¿no? Sí. Bien, en ese caso puedo hacerlo. Voy para ello. Vale. Siete. Vale, pues tras casi una hora andando, encontréis una cabaña. La muestro. ¿Vale? En medio de las montañas, con la chimenea encendida y... Y una bombilla exterior que indica la localización. La puerta está cerrada, pero está cerrada, pero no con llave. Podéis abrirla. Y notáis el calor de la chimenea. Caéis rendidos en ese salón. La cabaña no es muy grande, compone de un salón con una cocina, una habitación que parece ser el cuarto de baño, y dos habitaciones. Una donde suelo dormir y galal, y otra, vamos a llamarle de invitados, con una cama grande. ¿Hay comodidades del mundo moderno? Ninguna. Bueno, ¿esa luz que arde, eléctrica? Es una bombilla, sí. Ah. Vale, bueno. Puede que tenga un generador, pero no lo sabéis. Eso me tranquiliza un poco, es volver a poner los pies en el siglo que nos ocupa. Bueno, es de noche. Luna que es rendida y cae dormida, ¿vale? No sé si vosotros queréis hacer algo o descansar directamente. Yo quiero ver si el localizador ya... Localiza a 10 kilómetros de redonda a nuestro contratista. Sí, sí, el localizador lo tienes activo. Vale, 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 vale. Tengo señal, Arthur. Está muy lejos de aquí. Voy a preparar un poco de café. ¿A cuántos kilómetros está? ¿Y en qué dirección? Posiblemente esté a 7 kilómetros, dirección oeste. Vale, 7 kilómetros. 7 kilómetros, dirección oeste. ¿Verdad que no la señal para llamarlo ni de coña? No, no, no. Dirección oeste. Y trato de orientarme, sin salir de la casa. ¿Es un camino duro el que nos espera? Claro que sí. Siempre en ascenso, siempre en ascenso. Entonces habrá que reponer fuerza. De esta manera es de noche. No, no dormíamos. Por la mañana de día. Luna no podría soportar un día. Ahora necesita descansar. Luna está ahí roncando. Durmiendo del lado. Y tapar con una mantel. El día puede ser peligroso. La noche nos amparará mejor. Porque si de día estarán más activos los rastreos. Aunque haya más frío, la noche es mejor. Está sugiriendo que partamos en el próximo atardecer. Bueno, no creo que este garal le importe demasiado. Que nos quedemos hasta ese momento. Venga, descansad. Por la mañana desayunaremos bien. Y esas monedas que nos pusimos sobre el mostrador de aquella tienducha. Se las podremos ofrecer ahora. ¿Veis cómo hay que confiar en el bueno de Arthur? Sigue siendo un tacaño. Lo que pasa es que te ha sorprendido. Sorprendido. Si te contase. Pero me guardo para mí lo del Yeti. No quiero que piensen que soy un Majara. Y me rebujo sobre una manta cerca de la chimenea. Y procuro dormir. Vale. A Luna la tumbáis en la cama de invitados. Posiblemente que ahí va a descansar y la arropáis bien. Hay bastantes mantas por aquí, ¿vale? Pieles, animales. Que podéis usar para taparos. Caéis rendidos rápidamente. Y al día siguiente. A todos. Os despierta. En un olor a café. ¿Vale? Luna, tú estás en la cama. Y tumbada junto a ti. Hay una persona. Una persona con venena rubia. Pero está a la vuelta y no le ves la cara. Arthur y Jason os despertáis. Estáis en el salón. Junto con Pancho. Arropados con pieles. Y os despierta ese olor a café. Y tú, Luna, que te te da ya la fatiga. Vale. Voy en dirección a la cafetera. Yo cuando me levanto, abro los ojos, miro que si hay alguien, no lo conozco, pero me hago la remolona y me quedo más tiempo en la cama. A ver, repítelo otra vez. Yo me hago la remolona y me quedo más tiempo en la cama hasta que mis compañeros me despierten. Me siento aún cansado y quiero descansar todo lo posible. Vale, pues te quedas, sigues durmiendo. Sigue durmiendo, no tardas nada en dormirte. Tu cansancio era muy mayúsculo. Y Jason, te aproximas a la cafetera y ahí está Igaral. Preparando café. Cuando te ve de Igaral te dice Veo que ya habéis descansado. ¿Os encontráis bien? Ah, sí. Lo de ayer, es decir verdad, fue muy extraño. Bueno, podría preguntar quién es usted y por qué vive aquí solo, apartado de todo. Ah, pues me llamo Igaral. Y... Bueno... Resumiendo, pues... La montaña me llamó y me vine aquí desde muy joven y llevo viviendo aquí 20 años. Solo, rodeado de naturaleza, es lo que me gusta. Es como me siento más realizado. Vivo alejado de todo. No parece afectable la nieve, ni las tormentas, ni... Bueno, yo muchos años aquí y sé cómo protegerme. Sé cómo ando a salir, cómo caminar. Me conozco el lugar también. Difícil que me pierda. Más que un enano, enano de... Que sufre... Sufre enanismo. Acondroplasia. Es un enano, no es alguien de reducido tamaño. No es un enano, ¿no? Es un enano. Alguien que tiene enanismo. Vale. Y pues yo aparezco en la cocina también y le pregunto... Buenos días, Igarala. ¿Encontró a quién debía ayudar? Sí. Era un accidente aéreo. Encontré una superviviente. Está jodidmiendo junto con vuestra amiga. Mira a Jason. ¿Será? Pops. Vamos rápidamente. Vamos rápidamente a la cama a verla. A ver a Pancho. Sí, Pancho va a ver nosotros. ¡Mancho! Dos tortas. Entréis a la habitación y veis a Luna durmiendo. Moncando un poquito. Y al lado suyo veis una figura. De una manera... ...nubia. Cuando... Cuando... Os giráis. Porque hayis la cama para ver su cara. Es madre. La pilota de Butter. Está bastante mal herida. Y Karal os dice... No la despertéis. Tiene muchas heridas. Dejadla descansar. ¿Encontró... ...algo más allí? ¿Había algún cadáver más? Sí. Os señala. Y podéis ver un fajo de papeles. En una forma dice... Esta mujer tenía todo desenvuelto. Alrededor de su cuerpo. Protegido por su ropa. Pepe, esa... Por fin el micro, tío. ¿El fajo de papeles? Pepe, ¿no? Sí, de fe. Cojo los papeles. Y... Y los papeles... Si lo queréis leer... Sí, sí. Os leéis ahora mismo. Os paso el enlace, ¿vale? Os lo paso por el chat de aquí del Skype. Hostia, tío. Y si no se ha muerto, va a ter, tío. Eso es, ¿vale? ¿Vas a llevar un tiempo leerlo, vale? Leerlo bien, tranquilos. Voy a beber agua. Os va a llevar por lo menos 5 o 10 minutos leerlo. Vale. Podemos leerlo oportuno, si queréis. Para que no se pierda nada. Y ya se me ha abierto el internet, tío. Vale. Voy a beber agua, ¿vale? Mientras nos empecéis a leer. Venga. Muy bien. Luego, si tienes alguna duda, os la explico. Venga, empiezo yo, ¿vale? Venga. A ver. La verdadera historia del judío errante. Resumen del diario del judío realizado por el profesor Lackeden. Las anotaciones de Marcus Bater. O sea que el diario del profesor Lackeden estaba en manos de Bater. Y que es lo que habíamos ido a buscar nosotros a la tumba, entonces, de Crisostomus. El diario de Crisostomus, tal vez, ¿no? No recuerdo eso. Bueno, dice, en el siglo I de nuestra era, José Cartáfilus, portero de Poncio Pilatos, incurió y maltrató a Jesús de Nazaret durante su subida al monte Calvario. Esto ya lo sabíamos. En consecuencia de su pecado, Dios se le mostró en terrible forma y lo condenó a permanecer en el mundo hasta el fin de los días. Durante muchos años, Cartáfilus pagó por el mundo temeroso de su destino. El castigo de Dios no lo hizo inmortal en el sentido en que muchos podrían imaginar. Cartáfilus moría y volvía a nacer. Pero en cada vida Dios le recordaba su pecado y su castigo. Y este mundo Cartáfilus recordaba sus vidas anteriores y sus anteriores padecimientos. Aunque nunca el recuerdo de sus vidas era completo. Los momentos de felicidad le eran negados. O sea, que solo recordaba las penurias. Sí, las penurias. Más de 500 años pasaron en los que Cartáfilus vivió muchas vidas y sufrió muchas muertes. Los recuerdos de sus anteriores vidas se hacían borrosos y se prendían en la bruma de su memoria. Incapaz de soportar su pena por más tiempo, Cartáfilus imploró el perdón de Dios durante siete vidas. Tras ese tiempo un ángel de Dios se mostró ante él y le habló de este modo. Esto, lo que le dijo, permanece... Sigue tú, sigue tú, Jackson. Cuando el ángel de Dios se hubo marchado, Cartáfilus dio gracias llorando y comenzó su búsqueda. La búsqueda del cáliz de Cristo duró varios siglos. La leyenda de un judío inmortal, castigado por Dios, comenzó a circular entre las gentes. Al ser muchos los nombres tomados por José Cartáfilus en su vida y muchos los lugares en los que vivió, la leyenda tuvo muchas versiones y le fueron dados muchos nombres. Fue llamado Butadeo en Italia, Juan de Espera en Dios en España, Isaac L'Academe en Flandes. Isaac L'Academe... Y otros muchos nombres en otros tantos lugares. La búsqueda del cáliz comienza a dar sus frutos en las cruzadas. La primera cruzada, ordenada en el año 1095 por el Papa Urbano II, en el concilio de Clermont, provocó una gran matanza de judíos entre los que nos encontró Cartáfilus, quien había logrado hallar el rastro del cáliz en una abadía al norte de Venecia. La tercera cruzada, encabezada por Federico I Barbarroja, emperador de Alemania, Felipe Augusto, rey de Francia, y Ricardo Corazón de León, rey de Inglaterra, representó otra oportunidad para Cartáfilus hacerse con el cáliz, el cual había caído entre los tesoros logrados por el rey Ricardo durante la conquista de Chipre. Sin embargo, el cáliz desapareció antes de que el soldado Cartáfilus pudiese robarlo de los tesoros reales, formando parte del pago en el que el rey inglés hiciese a Saladino en el pacto que siguió el fallido intento de reconquista de Jerusalén. Hasta la sexta cruzada no hubo otra oportunidad para Cartáfilus, cuando en 1228 el emperador Federico II consiguió del sultán la cesión de las ciudades de Jerusalén, Belén y Nazaret, así como el acceso a estas. José Cartáfilus pudo por fin hacerse con el tan ansiado Crial y emprender su regreso a Europa. En ese momento comprendió que aún habría de pasar mucho tiempo hasta que el perdón le fuese concedido y que debería ocultar el Crial de modo que pudiese recuperarlo cuando llegara el momento. Según sus cálculos, la siguiente era Darilla Comienzo, a finales del año 2012 o a comienzos de 2003. Cartáfilus ocultó el Crial en algún lugar en su camino de regreso a Europa Central, manteniendo consigo un pequeño diario, mediante el cual podría recordar su paralelo. De algún modo logró conservar o recuperar el diario a lo largo de las siguientes vidas. En 1602, quizás por aburrimiento, quizás por diversión, Cartáfilus decide escribir su propia versión de su leyenda bajo el nombre de Chrysostomus Duduleus. La obra es en gran parte una ficción que oculta todo lo referente al Crial, pero cuenta gran cantidad de detalles reales sobre sí mismo. Es lo que podríamos considerar el primer gran resumen de su vida. El resto de la verdadera historia permanecía en su diario secreto. En la ficción se da a sí mismo el nombre de Ashaverus o Asuero. Las vidas se siguen sucediendo y en 1844, el judío inmortal decide volver a reescribir su leyenda. Esta vez, se toma la labor algo más en serio y acaba convirtiéndose en un gran éxito comercial. En esta vida, su nombre es Marie Joseph Sue, más conocida como Eugene Sue, y escribe varios libros más. Esta vida se puede considerar feliz hasta cierto punto. y a la que lea otro. Pepe, 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 Luna. Ahora, espérate. ¿Lo escucháis? Sí, sí. ¿Lo escucháis bien? Sí, sí. Me ha desaparecido el... Me ha desaparecido el de hecho, tío. Vale. Mientras lo encuentras, ¿vale? Anotaciones de Marcus Butter a partir de los documentos de Isaac Laqueden, que al parecer fue una reencarnación del judío, ¿no? Sí. Y este fue el que murió en el incendio, ¿no? Este fue... Sí, sí, sí. Este se murió en el incendio y es el que tenía el cuadro el judío Hernández. Exacto. La familia de este hombre lo donó. Exacto. La familia de este hombre donó el cuadro. Bueno, el que no me crees era la familia o alguien más. Pero bueno, este era el cuadro. Sí, era la familia. Sí, era fue la familia. Aquí lo tengo ya. Vale. ¿Y el cuadro por qué querías recuperarlo, Water? Porque detrás de... En teoría, detrás del cuadro, en un doble fondo, había unos documentos de Isaac Laqueden sobre el judío errante. Sus... Podrían... Pues decir dónde podía estar su tumba o dónde podía estar el judío errante. El diario, ¿no? Todo esto es para el cálix, asumo. Sí, sí. Esto es encontrar el santo grial. Todo esto lo que busca es encontrar el cálix sagrado, ¿no? El santo grial. Exacto. Sí, 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 sí. Adelante, Luna. Vale. Anotaciones de Marcus Butter. A partir de los documentos de Isaac Laqueden. Años más tarde, en 1939, da comienzo a la Segunda Guerra Mundial. Y con ella, los primeros momentos en la vida de José Cartáfilus. Adolf Hitler, una de las mentes más trastornadas y más brillantes de la historia, dominado por su impulso megalómano, decide emprender la búsqueda de la inmortalidad para elevarse a sí mismo a la categoría de Dios entre los hombres. Tras investigar durante toda su juventud, Hitler, da comienzo a la búsqueda del grial de Cristo, entre cuyos poderes se encuentran el de otorgar la vida eterna a aquel que va de él. Los estudios de Hitler sobre el grial lo llevan a la leyenda del judío errante, un inmortal que según él cree, conoce el paradero del sagrado Gáliz. La obsesión de Hitler es el desencadenante final de la Segunda Guerra Mundial y de la mayor persecución al pueblo judío de la historia de la humanidad. En su locura, por capturar al judío inmortal, tortura y mata a millones de inocentes, sin tener tiempo a ocultar eficazmente su valioso diario. José Cartáfilus es capturado por el ejército nazi, junto a otros judíos, en abril de 1940, en la pequeña localidad de Grastem, al sur de Dinamarca. Aquí hay Dinamarca. Los nuevos presos fueron trasladados a Polonia, donde en mayo de ese mismo año se inauguró el primero de los cuatro campos de concentración que los animales bautizaron con el nombre de Auschwitz. Durante el traslado a Cartáfilus ponen todos sus documentos y toda su esperanza en las manos de un muchacho de 14 años llamado Aarón Loschopni, al que ayuda a escapar del tren. Nada más se sabe cierto de José Cartáfilus, desde el momento en que se separó del joven Aarón. Es probable que fuese uno de los primeros judíos en pisar a Upi y morir en sus cámaras de gas. Es imposible saber si Hitler llegó a darse cuenta de que había logrado capturar a quien tanto buscaba o incluso si llegó a hablar con él. Sea como sea, el fin de Hitler y de su imperio de terror finalizó cuando éste se suicida con su propia arma en 1945. El joven muchacho logró llegar hasta territorio aliado y ponerse a salvo. A pesar de haber quedado huérfano y sin familia, logró abrirse paso en la vida y tras el fin de la guerra se estableció un tiempo en Francia. La lectura del asombroso diario de Cartáfilus marcó su vida para siempre y lo impulsó hacia el... ¿Qué tal? Ah, ¿qué estás creyendo tú, Curino? Es que estoy ir, estoy ir corrigiendo según sale. Está intentando... A pesar de haber quedado huérfano y sin familia, logró abrirse paso en la vida y tras el fin de la guerra se estableció un tiempo en Francia. La lectura del asombroso diario de Cartáfilus marcó su vida para siempre y lo impulsó hacia el estudio de la historia y la arqueología. En un intento de otorgar a Cartáfilus un modo de... un modo de localizarlo en una vida futura cambió su nombre por el de Isaac Laquedén. Nombre con el que se conocía en Flandes el judío errante de la leyenda. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. O sea, que Laquedén no era en realidad una reencarnación del judío errante. No, no. Era de muchas... No, era de... El que le dio el manuscrito. Que cogió el nombre de... Ese nombre de pasado del judío, vale. Vale. Habían pasado... ¿Sigue tú? Hay más texto, ¿lo veis? Sí, sí, sí. Vale, vale, vale. Ahora sigo leyendo. Vamos a poner un pie hecho. ¿Alguna duda? Yo creo que... No, no, estoy, estoy. Ha quedado claro. Vale, sigo. Sí, sí. Con el tiempo, el ahora profesor Laquedén se ha trasladado a la ciudad de Chicago, en Estados Unidos. Habían pasado muchos años y no había rastro de José Cartacius. Y el profesor no sentía... Y el profesor no sentía que el diario estuviese ya seguro en manos de... En sus manos, de modo que... Vale, sí. Vale. En sus manos, de modo que decidió ocultarlo en un lugar en el que el judío pudiera localizarlo, aun si no intentaba o no podía ponerse en contacto con el profesor. Con esta idea, en la mente se trasladó a Alemania y ocultó el diario en la tumba de Chris... Chris Ostomus... Dudo... 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 El griego. La vida en la que el judío escribió por primera vez toda su historia. Pero sí, ahí no encontramos... Sí, gracias. No. El profesor sí conservó sus propias anotaciones y estudió... Vale. El profesor sí conservó sus propias anotaciones y estudió... Sobre la vida de este ser inmortal, aunque evitando guardar ningún tipo de documentación referente al valioso real y su ubicación. En 1999, la vivienda del profesor fue asaltada por unos ladrones que, entre los numerosos objetos, también se hicieron con los valiosos papeles del profesor. Aunque meses más tarde logró recuperar la mayoría de sus cosas. Los documentos no aparecieron. El 39, quítale. O sea, no lo leas. Vale. En el año 2009, Isaac la Quedén falleció en el incendio en su casa. La mayoría de los documentos que el profesor probablemente mantuvo ocultos tras el grabado del judío Rante adquirió por el nuevo año en 1996 se dieron por perdidos. Sin sus posteriores notas, es imposible saber si el viejo profesor decidió viajar a Europa y cambiar el sitio del diario ante el temor de que alguien lo descubriese. Esto, a ver, a mí aquí tengo una pista. A ver, encuentro una pista. ¿Puede ser que cambiase la tumba de Cristo Somos por la de la otra biógrafa? O puede ser que el judío Rante haya renacido en esta vida y haya cogido el diario. Pero entonces, entonces no tenemos ningún, no sabemos cómo continuar. ¿Dónde, qué sabemos de, ¿puedes investigar algo sobre, sobre esta mujer? No, no puedo investigar nada porque no tiene conexión a internet. Ah, va. ¿Podéis esperar que se despierte esta mujer? ¿Esta mujer a quién te refieres? Sí, Auyin Sué, la escritora. Apareció, escribió varios libros más. Vale, pero es un nombre. A Mary Su. Mary Josep Sué. Creo que es un nombre, ¿vale? Pero bueno. Mary Josep Sué. Vale, tirarme conocimientos generales. Sí, pues con permiso, porque si es una escritora, bueno, es del siglo XIX, pero... Tú tira conocimientos. ¿Qué es estudiar? Estudiarme de ocho. Bien. Bien. Bien, bien. Pues búscala en Google a ver qué encuentras. A ver, voy a buscar Euyin Sué. ¿Tú lo pasas a alguno más? Vale. Pues es un tío, pues es un tío. Exactamente. Es un tío. Es autor de los misterios de París y el judío errante. Novelas decimonónicas por entregas. A ver, fue hijo de un cirujano, pero bueno. Tampoco rebujo mucho, también te lo digo, ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno, fue un seductor de París. ¿Su muerte? Dice que dilapidó la fortuna de su padre en siete años y se dedicó a escribir para sobrevivir. Bueno, también se comenta en las notas que fueron sus años más felices, ¿no? A ver, su muerte se exilió, murió. ¡Ah! Murió en Anessi, en Saboyi. Saboyi está en... ¿Dónde está eso? Me suena a Europa de leche. Tiene pinta de Francia. Tiene pinta de Francia, pero no lo sé. No es importante, Julino. Están y... A ver, eso está en... A ver, yo lo digo por lo que veo en internet. Yo no sé si mi personaje sabe eso. Sí, vale, está entre Italia, Francia... Sí, a ver, podéis saber que por el nombre puede ser... Puede estar por ahí, pero no sabéis el sitio exacto, ¿vale? No sería muy difícil averiguar. Vale, bueno, pues ahí murió. Ahí se encuentra... ¡Ahí murió! En Anessi. La lectura de estos documentos lo llevan varias horas. Sí, sí. Una vez acabados... Sí, porque eso es un resumen, sí. Vale, eso es un resumen. Una vez acabados estos... ¿Qué hacéis? De esta lectura. Pues... ¿Tenemos que hablar con esta mujer? Sí, 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 sí. Pido permiso a Igaral para quedarnos algunos días más y espero no ofenderle, señor. Tenemos algo de dinero que ofrecerle. No quiero vuestro dinero. Podéis quedar todo el tiempo que queráis. Esta mujer tardará tres o cuatro días en recuperarse sus heridas, con mis cuidados. Pero mientras tanto podéis quedaros por aquí. De acuerdo. Tanto Pancho como... Como Jason, como yo, somos hombres de recursos. Podemos ayudarlo en lo que sea en Esther. Muy bien. Pues pasáis allí unos días ayudándole a cortar leña, a cazar, etcétera, etcétera. Y al quinto día podéis observar cómo Marilyn se despierta. Al despertarse e incorporarse podéis ver un tatuaje. Creo que es un crial. Es un crial. A ver. Espera, espera, pero que... Seguro que... Seguro que Pancho monopoliza la conversación. Sí, pero no está. Si no, estaría muy bien. Pues, joder, es que... Buenos días, preciosa. Espera, que lo tenía yo por aquí suplayado. Y si en el PDF no... Los tenías muy preocupados. A las bellas flores no le sienta bien tanta nieve. Sí, tiene un cáliz, ¿vale? Tiene un cáliz. Un cáliz. En su hombro, en su hombro. Sí, de unos 5 centímetros. Tiene un cáliz, sí. Me suena bien, pero no lo veía. Sí, tiene un cáliz tatuado. Podéis verlo. Se despierta. Y... ¿Qué ha pasado? ¿Os reconoce? Oh, chicos. ¿Dónde estoy? Me muere todo el cuerpo. Y cae. Se cae otra vez. Consciente, pero se cae en la cama. Se deja caer. Cae con una cosa. ¿No le hemos preguntado a él si había alguien más en el avión? Sí, sí le pregunté, ¿no? Me pregunté por los cadáveres y las... Si le habéis preguntado, no me he enterado. Pues se lo pregunto si había... ¿Había alguien más allí? ¿Hay cadáveres? No sé. No he encontrado ningún cadáver más. ¿Eso significa que Marcos puede estar vivo? Mire dos más. ¿Podría ser? Sí, probable. Bueno, veamos qué podemos... Qué nos cuenta Marilyn. ¿Marilyn? Sí. ¿Qué ocurrió? Nos estuvimos esperando. Mi cabeza. Tuvimos un accidente. Cuando sobradorábamos los Alpes. Os recuerdo que antes del accidente. Recibimos una comunicación por radio. Se coló como una interferencia. Y era... Era Goirin. ¿Un Goirin? Os recuerdo. ¿Sabéis quién es? Sí, ese... ¿El alemán? Exacto, sí. Que estaba en la subasta. Ese. El alemán, cabrón. Vale. Yo le dije a qué cojones se hacía ahí. Y ya se dedicó a burlarse de nosotros. Y de nuestros patéticos intentos por localizar el Grial. Justo tras despedirse. Y cortar la conexión. Todos los aparatos electrónicos del avión dejaron de funcionar. Y nos estrellamos. Pude aterrizar en una zona con claro. Pero... El estirón fue... Fue... Fue terrible. Según callamos. Marcus me entregó esos documentos. Y me dijo que los guardase. Que los escondiese. Yo los guardé alrededor de mi ropa. Veo que los habéis leído. Él me dijo antes. Me dijo algo antes de estrellarnos. Pero... Pero... No lo entendí. No le oí. No conseguí. O no recuerdo. No lo sé. Y luego... Nos chocamos. Y ya. No recuerdo nada más. Al parecer... Al parecer, Marilyn, tú también eras devota de... De su causa. Y le... Le bajo el hombro de la camiseta. Para revelar el tatuaje. Somos... Los... Los guardianes del Grial. Marcus y yo. Y otros pocos. Guardamos el Grial. Porque no se ha encontrado por nadie. Su poder... Puede... Destrozar el mundo. Pero nosotros no lo tenemos. No sabemos dónde está. Por eso queríamos... Toda esta información. Queremos que... Isaac o el judío pueden saber... Con estos documentos pueda... Puede aparecer dónde está el Grial. Y así esconderlo. Y así esconderlo. No puedo moverme. Al parecer... Quien... Destapó... La Liebre... Fueron los familiares... De La Kedeng. Bueno, ese chico... Que se hizo llamar... La Kedeng. Al vender la... Las posesiones... ¿No? De su... De su familiar. Puede ser... No lo sé. Tendríamos que... Sí. Hablo de eso. Tendríamos que encontrar el cadáver... O el cuerpo de... Y Grial está con vosotros, ¿vale? Cuando dice eso dice... Allí no había ningún cuerpo. Ni rastros de que un cuerpo se arrastrase. Pero sí que había rastros... De motos... De motos... De nieve. Que se alejaban. Vaya. ¿Habrá sido capturado? Por lo que cuenta... Sí, por lo que cuenta Marilyn... Algún tipo de interferencia... Ahora que lo dices. Ahora que lo dices. Lo dice Marilyn. Me desperté... Me desperté... Y pude ver como unas motos de nieve... Se acercaban... Pero... Pero me volví a desmayar. Y... No entiendo. ¿Para qué querrían a Butter? Está claro que no sabe nada. Pero ellos... Pero... Puede que ellos sí piensen... Que sabe algo. Hay que seguirlos. Marcus tiene mucha información. Todo esto es suyo. Marcus tiene mucha información. Que no tienen... Quienes ser en el rastado. Si creéis que ha sido por eso. Eso sí que puede... O sea... Marcus tiene mucha información. ¿Te mencionó... ¿Te mencionó en algún... Como posible pista... El nombre de Euyin? ¿Euyin Su? ¿Sí? No. La verdad es que no. No tenía alguna. Seguro que tendría un plan B. Si el diario... Con las indicaciones de la ubicación del Grial... No se encontraba en la... Tumba de Crisostomus... ¿Dónde? ¿Dónde había el conjeturado? Que podría encontrarse. No lo sé. No me lo dijo, pero... Si seguimos tenemos que ir a rescatarle. ¿Debéis rescatarle? Ese me temo. Rescatar a Abater. Pero... ¿Pero dónde? ¿Dónde está? A ver. A ver. Un segundo. Centrémonos en esto. Un segundo. Quiero... Quiero dejar claro esto. Quiero... Al parecer... Diez años antes de su muerte. O algo así. A la que den. Le robaron. Le robaron en su casa. Y eso tal vez le hizo tomar la decisión... De cambiar el diario de sitio. Habría que mirar también... ¿Qué pasos dio durante eso? Durante esa época... Hasta su muerte... Al final... En el incendio. Habría que mirar eso también. Y ahora... Respecto a lo de salvar a Abater... ¿Cómo diablos lo vamos a hacer? Estamos en mitad de las montañas. No podemos... Y nos vamos a... ¿Dónde está? Exacto. Ellos iban en motos de nieve. Bueno... Bueno... Tenemos a un explorador aquí. Realmente sí sé quién puede ser. Eso lo dice Igaral. ¿Quién puede tener... A vuestro amigo? No lejos de aquí hay un castillo. En la nieve. Y ahí... ¿Castillo? ¿De quién? Se hacen llamar... Heredos del tercer rey. Pero ellos no se meten conmigo... Ni yo con ellos. Las motos... Se iban en esa dirección. Quizás vuestro amigo este año. Guau... A ver... Yo he visto un... Si antes estábamos en el Señor del Anillo... He visto ahora esta peli... Se llama... El desafío de las águilas. ¿Dónde está ahí? Muy bien, muy bien. Necesito algo que haga de señal. No puedo ir allí sin nada. ¿Vale, chicos? Estoy harto ya... De andar por ahí sin señal. Se cachaba... De servir aquí en las montañas. Jason... ¿Dónde lo enchufamos? No sé. Dadme algo donde enchufarlo. Maldita sea. Yo pongo... Yo pongo la mano en el hombro de Jason... Y le digo... Escucha, Jason. Tal vez... Tal vez... Podemos hacer otras cosas... Además de conectarnos a Internet... Podamos conectarnos a... No lo sé... Algún tipo de fuerza... Mística. Miro a Algaral... Le digo... Él me contó... En nuestro encuentro... Que había soñado... Que debía salvar a alguien... Esa noche. Y que no era nosotros... Sino a esa mujer... A Marilyn. Al parecer... Ese título que... Que se da para sí misma... Defensora del Grial... Protectora del Grial... Tiene algún significado... Que no soy capaz de... De... De comprender... Entonces, Jason... Tal vez... Tal vez te vamos a confiar en... En otras fuerzas... En otras conexiones... Que no sean las tecnológicas... Tienes que tener la mente abierta... Místicas... No lo sé, Luna... Tú eres... Quizás... El pueblo... El pueblo que te crió... El pueblo que... Que cuidó de ti... Te enseñase algo de esas cosas... Nunca creí... Nunca creí... En magia... ¿Qué me estás diciendo? Que... La magia... La magia... Mística... Hizo que... Que siempre requiere que rescatar a... A Marilyn... Sí, claro... Ahí también existe Papá Noel... Y el ratoncito Pérez... O puede ser que viera el avión estrellarse... Y el Yeti... También existe el Yeti... No me vas... ¿Qué le has dado? ¿Qué le has dado a ese hombre? ¿Te ha congelado el cerebro? Espera... Espera, Luna... Míralo de esta forma... Y el Bifu también... Míralo de esta forma... Si existe la magia... Hay posibilidad de redimirse... Hay algo ante lo que poder... Espiar la culpa... Piénsalo de ese modo... Cuando se me demuestre... Será la razón... Entretanto... No creo la magia... Es un... Es un... Es un zorro lince... Aunque lo del Yeti es gracioso... Arthur... Y... 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 Llegar... Llevarnos hacia ese castillo... No... Os puedo indicar... Yo no me quiero meter en vuestros asuntos... Yo soy neutral... Puedes... Hacia donde está... Podéis... Pero... Llevarte lo que queráis de aquí... Que necesitéis... Pero... Yo no voy a ir con vosotros... ¿Pero podrás cuidar de... De... De Marilyn... De nuestra amiga? Yo... Yo voy a ir con vosotros... Se incorpora... Yo iré con vosotros... No, no, no... Yo voy a ir con vosotros... Prepararos... Darme un día más... Y os acompañaré... No, no, no... Y tápate... Tápate por favor... Y salva de la puerta... Un poco ruborito... Yo miro... Yo miro a Pancho... ¿Qué dice Pancho? Si ella dice que quiere venir... Que venga... Yo la cuidaré... Sí... Yo te protegeré... Pequeña... No te preocupes... Estos malditos nazis... No te harán nada... Rescataremos a señor Bater... ¿Quién le va a sacar... De la cesera... Esa idea... A este hombre... Que venga... Que venga... De acuerdo... Esperaremos un día más... Así podremos... Planificar... Como... Como podremos entrar... Y Garar nos contará... Vale... Y Garar nos dice que... Es un castillo... Es un castillo... Como... O sea... Moderno... Entre comillas... Modernizado... Es un castillo... Como el que aparece en Roll20... Nada más que está... Todo lleno de nieve... Vale... El castillo... Está encima de una cornisa... Vale... Una cornisa... Es lo que dice él... El... Solo hay un camino de entrada... Hay bosques alrededor... Y... Bueno... Para entrar... Pues... Él dice que para entrar... Que se acuerde él... Tampoco ha ido mucho... Por allí... Hay un camino que suba al castillo... Y luego... El... Podéis escalar... Que se acuerde... De que tiene... Que se acuerde en los hombres... Y que hay bastante seguridad... Pero él no sabe más... Nunca ha estado dentro... Y nada más... Hemos de asumir que... Que... Que esa interferencia... Vino del castillo... Así que allí dentro... Habrá... Herramientas tecnológicas... Así que... Lo más fácil es... Colarse... Y dejar que haga mi magia... Vale... Pero... Lo más fácil es colarse... ¿No? Sí... Si pensar de ese modo... Es lo que te motiva Jason... Magnífico...